Tengo un flow que pica Y le gusta a tu maldita manito Tengo un flow que pica Tengo un flow que pica Y me gustan las chiquitas manin Con los panties bolitas Tengo un flow que pica Y le gusta a tu maldita manito Tengo un flow que pica Tengo un flow que pica Y me gustan las chiquitas manin Con los panties bolitas Tengo un flow que pica Diga que pica Que pica Que pica Tengo un flow que pica Que pica Que pica Que pica Que pica Tengo un flow que pica Diga que pica Que pica Que pica Tengo un flow que pica Que pica Que pica Que pica Que pica Es lo que me pongo Solo se ponen los capos Tengo panas vivos Y otros murianas se jelaten El reto dinero en pared De puta negra y saco Ya estoy que lo veo tanto Que le cojo y llaco Pinta nuevecitas Siempre con mi propio estilo Broca es que me mida Rima nueva y lo derribo Un flow duvay Tengo frío así como un refresco No pueden forzar No pueden contra mi dialeta Tengo mamacita de Bogotá Y Medellín Adita en los cuartos Tan claro que soy el fin Ya pide modelo Yo me le rompí el pungín Sigo detapando moe Y vendiendo lindas Adita en los tragos Rambias las mujeres bellas He ganado los cuasos De cincuenta mil querillas Solo coro con mujeres Que exploten botellas Ya no estamos en host Estamos las mujeres Baje dando pecos A maní con la pinta que he visto El flow que me pongo Ninguno te dolan visto Se llenan de odio Cuando vean el chamaquito Bajando la grasa Quitando jebito Se quilla conmigo Porque soy de Callejón Y en mi poco tiempo Pronto llamo el micrófono Desde que comencé Me di cuenta que doy pa' esto Del pal de raperos duros Yo tengo el respeto Yo soy un propieto Bacha de aqueleto en esto Yo soy el futuro Pronto y no ve a cuál es esto Esto pa' los mitos No aceptan que soy un neto Que le meto vaca No así como hacerlo bien Tengo un flow que pica Y le gusta a tu maldita manito Tengo un flow que pica Tengo un flow que pica Y me gusta a la chiquita manito Con los panties bolitas Tengo un flow que pica Y le gusta a tu maldita manito Tengo un flow que pica Tengo un flow que pica Y me gusta a la chiquita manito Con los panties bolitas Tengo un flow que pica Diga que pica, que pica, que pica Tengo un flow que pica Que pica, que pica, que pica, que pica Tengo un flow que pica Diga que pica, que pica, que pica Tengo un flow que pica Que pica, que pica, que pica, que pica Estos palomos son dos uno Mamá y mi mamá quieren verme Mal que me corten las venas Tú, tú, tú eras mentira Tú temes mentira Tu vida es mentira Todo es mentira Tengo un flow que pica A ella le salpica Esa perra me grita Y tu novio me imita Escucha mi tema Y se me te lo dejo Escucha mi tema Se le salen los peos Esto es pensando en cortarme a la arena La meto de estrés y le esquivo La meto de estrés y le esquivo Ahora me tienen envidia Por tomar La meto de estrés y le esquivo La meto de estrés y le esquivo La meto de estrés y le esquivo Ella me cacho a su hijo La meto de estrés y le esquivo La meto de estrés y le esquivo Ella me cacho a su hijo Tengo un flow que pica Que pica, que pica, que pica Tengo un flow que pica Que pica, que pica, que pica Tengo un flow que pica Que pica, que pica, que pica La meto de estrés y le esquivo La meto de estrés y le esquivo Tengo un flow que pica Que pica, que pica, que pica Gracias.